¿Qué pasa si uno, Mozael Shabbat, se olvidó y dejó el meashi o el liebra que le sobró de Shabbat? Lo dejó ahí arriba del mármol afuera, sin refrigerador. Domingo a la mañana, se levanta, entra a la cocina, pleno verano, ve el plato ahí, ¡ay! Me olvidé de guardarlo en el refri. ¿Qué hace la señora? Primero. No, la verdad, hay algo así, un poquito como... No estoy muy seguro, ante la menor duda que hacemos, ¡a la basura! Una intoxicación es mucho más problemático que... Eso es lo que Borolam quiere de nosotros. ¿Te enteraste de algo? ¿O pensaste algo? ¿O se te ocurrió algo? Antes de sacarlo para afuera, huélelo bien, 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 bien. Si tienes la mínima duda, abstente, no lo digas, no lo comentes.